Con respecto a la nota que subí al perfil, que no me la inventé yo, sino que esa, como pueden ver, es una nota emitida por el ministro de Hacienda, de lo que ya había hablado el Ejecutivo en cadena de prensa, que se suspende, se congelan todos los escalafones. Y en parte hay razón, porque normalmente el escalafón premia únicamente la antigüedad, pueden ser 15, 20 años de laboral, no así la preparación, capacidad y doneidad para la labor que está efectuando la persona, ya sea en la comunidad educativa, sector salud, en las diferentes carteras de Estado. Pues creo que en ese asunto va a generar mucha controversia y pues la verdad es que siempre hay que leer para no comentar fuera de contexto.